Me invitaron a una fiesta, a una parranda a llevar Que llevara toda la orquesta, la gente quería bailar Enseguida comencé a los músicos de amar Como nadie conseguí, y yo no podía fallar Agarré mis instrumentos, esos que yo sé tocar Y llegué con mi parranda, te la voy a presentar Yo trajo un cuatro que suena juntos, y una guitarra que te desafina También un ruido que no estaba rayado, y a tu bandero con el cuero ramao Yo trajo un cuatro que suena como un dos, y una guitarra que te desafina Yo trajo un cuatro que suena como un dos, y una guitarra que te desafina También un ruido que no estaba rayado, y a tu bandero con el cuero ramao Yo trajo un cuatro que suena como un dos, y una guitarra que te desafina Si te creías que no venía, oye, te has equivocado Yo trajo un ruido que no estaba rayado, y a tu bandero con el cuero ramao Esa es la parranda de Periñón, junto a Yolanda le se ha formado el cuero ramao Y la puertorriqueña No, no sé dónde está la gente, pero mira, yo Periñón, estaba bailando Rico Walker, trabajando Esta parranda está afuera y más, lo dice la gente que está doma El pie no se puede ni sostener, no quiere que pare y no sé qué hacer Esta parranda está afuera y más, lo dice la gente que está doma Yo no sé qué tienes, si van o vienen, pero le digo no dejen de cantar Esta parranda está afuera y más, lo dice la gente que está doma Con cuatro guitarras y ruido, esto es lo mío, para cambiar esta vida Y como goza la gente Ya me voy, te quiero ir Ya me voy, te quiero ir Ya me voy Ya te saludo, saludo Y la parranda de Periñón, ya me voy Esta tuya, que esta tuya ya se va Pero te digo no puedo más Y le deseo, yo prefiero Pa' todo el mundo en esta ciudad, una feliz Navidad Muchas gracias, ya me lo pido Ya la tuya que se va Ya me voy, te quiero ir 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 Ya me voy, te quiero ir